En Begoña Gómez se ha caído con todo el equipo. A pesar de que la juez decana de Madrid ha dicho que tiene que entrar por coche la señorona, la señorona, a diferencia que la infanta que tuvieron que hacer el paseillo, el señor Mariano Rajoy cuando fue a declarar el testigo, Ronaldo, Messi, etc. No, no, la señorona, la presidenta del gobierno, tiene que ir en coche. Y ojo, que ya va de chula, que ya va de chula, pasando por aquí, que no va a responder a nada, que va a estar unos minutos y poco más. Pero ¿qué se ha creído la señorona? ¿Qué se ha creído que va a ir, no voy a responder y cojo y me voy? Usted está ahí a disposición del juez. Ya veremos lo que le dice el juez, aunque no responda. Porque mañana, amigos, mañana, y lo vuelvo a repetir, la señorona, que tiene muy poca vergoña, por cierto, se va a sentar en el banquillo, en el banquillo de los acusados como imputada. Y va a tener que dar muchísimas explicaciones. Y mañana también se presenta como testigo el rector de la Complutense. Y de ese círculo de declaraciones pueden salir muchas cosas. Porque ya hasta la Complutense está yendo por Begoña Gómez. Aquí, como dice Refrán, marica al último. Así. Y es que, amigos, esto es una vergüenza. Porque hay que encontrar las tres fases del pelotazo. Pedro Sánchez, el licitador. Begoña Gómez, la conseguidora. Y, por ejemplo, Barrabés, el adjudicatario. Barrabés, Begoña y Pedro Sánchez, la chupipandi. Y, amiguitos, amigos para siempre, como decía la canción de Barcelona. Y que lo que pasaba con Barrabés, que se entera que hay un megacontrato que va a licitar Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Y Begoña, la conseguidora, le manda las cartas. Y, lógicamente, curiosamente, le dan los 20 millones de euros a Barrabés. Sánchez, el licitador. Begoña, la conseguidora. Y, barrabés, el adjudicatario. Esto se llama, presuntamente diré, pero se llama tráfico de influencias. Y es que, amigos, la Universidad Complutense ha permitido a Begoña Gómez licitar el software del que se apropió, a pesar de no tener firma habilitada. Atención, lo de esta señora. O sea, licita contratos, licita contratos sin tener autoridad, los firma cuando la cátedra de la Complutense no tiene personalidad jurídica y adjudica contratos a sus amiguetes. O sea, solo el rectorado puede firmar contratos. La cátedra no tiene personalidad jurídica, pero esta le da lo mismo. Lo firma y se lo adjudica a la amiguetes. Y, además, se adjudica luego la amiguetes contratos de forma verbal, se queda con el software, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, hasta la gerente que auditaba su máster, pues ya dijo abiertamente que Begoña Gómez le había marginado directamente la adjudicación al proveedor tecnológico, saltándose las normas de contratación por todos lados. Y es que la licitación está bajo sospecha porque firmó el piego técnico de licitación cuando la cátedra no tiene personalidad jurídica. Y es que lo de mañana, amigos, aunque van a intentar taparlo como sea, lo de mañana va a ser muy importante. Porque cuando uno se sienta ante el juez, no sabe lo que va a pasar. Y es que, amigos, ese juez ha sido insultado por activa y por pasiva por el marido de Begoña Gómez. Y Begoña no sabe lo que es sentarse delante de un juez enfadado. Begoña no sabe lo que va a pasar. Van a intentar taparla. Ahora, por lo visto, va a estar lleno de vigilancia a los juzgados para que no le hagan ninguna foto, ninguna imagen, ni nada. Pero al final saldrán las imágenes. ¿Pero esto qué se han creído que es esto? ¿Que es la casa de Tócame Roque? No, no, no. Señora mía, usted tiene que responder. Tiene que responder igual que cualquiera de los españoles. Y mañana el juez cignado no va a ir usted, va a decir no respondo, no respondo y no respondo. No, no. Y me voy por donde he venido. Y estoy unos minutos. No, no, no. Me parece que está usted muy equivocada. Mañana, aparte del recibimiento que le va a dar el pueblo de Madrid, un recibimiento muy caluroso, mañana puede pasar cualquier cosa. Mañana puede pasar cualquier cosa porque ya Begoña hoy se ha caído con todo el equipo. En la víspera de sentarse ante el banquillo se ha caído con todo el equipo después de saberse una firma de 7,7 millones y contrataciones indiscriminadas en la Universidad Complutense de Madrid. No tiene un pase. No tiene una salida. Solo le quedaría al Tribunal Constitucional podrido y prostituido del 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 Conde Pumpido. Pero saben, amigos, saben que mañana es el día clave porque toda la corrupción como decía Milet de esa calaña corrupta ¿saben ustedes dónde se emboca? En Pedro Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañen que no les engañe ni la calaña corrupta ni los bulos de Sánchez ni las mentiras interesadas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.